¡Decoración de Jalú! ¡De ranca y muchísimas cochilas! ¡Hay gente muerta en esta casa que hemos comprado! ¡Vamos! ¡Hola chicos! ¿Cómo van? Yo soy Luli y aquí estamos en Adobin con de ranca. ¡Oli, oli! ¡Oli, li! ¡Oli, li, li! ¡Oli, li! ¡Oli, li, li! ¡Oli, li! ¡Oli, li! ¡Oli, li, li! ¡Oli, li! ¡Oli, li, li! Realmente es que no sé qué has hecho, no sé ni de qué música eras, ¿eh? La música de Drácula. Un poco raro, un poco raro. Bueno chicos, en el vídeo de hoy os traigo algo muy guay porque hay un señor diciendo que vende casas y está como atosigando a la gente diciendo ¿quieres una? ¿quieres una? E intuyo que está yendo a todas las personas de Adobin a preguntar en sus casas si quieren una casa. Así que vamos a esperar a que nos entre y que nos llame y nos diga oye, ¿quieres una casa? Para decirle que sí. Bueno, en realidad le vamos a decir que no a ver cómo reacciona y luego pues vamos a ver una casa para nosotros, no de ran, que ya toca mudarse, ya toca. A mí ya me acaba aburriendo esta mansión fuera, para afuera. Una casa de, no sé, como para la época, ¿sabes? Esto ya es demasiado terrorífico. O sea, estaba acabando Halloween ya. Estamos a 25, ¿eh? del mes, o sea, una locura. Pero bueno chicos, antes que nada como siempre deciros que me sigáis en mis redes sociales es que las tenéis por pantalla ahora mismo como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch donde hago directo todos los días menos los domingos deciros también que si escucháis algo de fondo como un... es el cachorrito, ¿vale? Como siempre, ya es algo que vais a tener habitualmente en todos los vídeos. Hasta dentro de un tiempo, sí. Hasta dentro de un tiempo que crezca, así que no os asustéis. Y lo siento si a alguien le molesta, si a alguien no le gustan los animales, no sé qué hace en mi canal. Y nada chicos, deciros que podéis seguir usando el StarCode de Setaluli en vuestra compra de Robux que se agradece un montón como creadora de contenido. Y no solo me dice a mí, sino también a TheRank, que TheRank ponemos un reto de likes. ¡Reto de likes! ¿Cuántos likes? 24.000 likes. 24.000 likes en este vídeo si queréis más vídeos con cámara, más vídeos de Adobe, más vídeos de la vida y más vídeos haciendo cosas con los... ¿Qué mal suena lo que iba a decir? Madre de Dios. Bueno, esperando a que un vendedor venga a tu casa a decirme si quiere otra casa. Porque obviamente, es que esto no lo entiendo mucho porque tú me dices que vas por ahí y dices ¡Ay, no tengo hogar! Lo que sea. O vale, pero que vengan a tu casa de Adobe que ya tienes una casa decorada y te digan si quieres comprar una casa. Es un poco raro, ¿eh? ¿Lo acabas de escuchar? ¿Qué? ¿Lo estás escuchando? Sí. ¡Oh! ¡Ha llegado la hora! ¡Ha llegado la hora! ¡Llegó la hora! ¡Llegó la hora! ¡Es el día! ¡Es el día! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Mira cómo se la... ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Oh, my God! Eh, ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres, señor vendedor de casas? Disculpad, soy un vendedor de casas de Adobe y estoy buscando clientes para venderles una vivienda acorde con ellos. ¡Estoy desesperado! ¡Ah, uf! Eh, es que no nos interesa. Muchas gracias. Ya tenemos vivienda. Vale, digo, ¿quieres verla? Entra y se caga. Este señor le da un infarto. ¿Qué cómo está nuestra vivienda? Sí, me sabe mal, tío. Hay que hacerle un favor al pobre y lo van a echar del trabajo. No ha dicho nada de que le vayan a echar del trabajo. Ha dicho, estoy desesperado. Tú ya estás intuyendo de mal. Mira, va vestido de vendedor. Ah, no sé. Por favor, de verdad, necesito vender una casa como sea o acabarán despidiéndome. Decidme vuestros gustos, aficiones. Estoy seguro de que encontraré algo perfecto para vosotros. Ok, bueno, a ver, ¿qué cosas nos gustan de rango? Nos gustan los animales. Esto es algo importante. Nuestra casa tiene que tener cosas para mascotas porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Nos gusta la música, ¿no? La música no es algo importante para una casa porque realmente, pero bueno. Nos gusta también que sea moderna, pero no mucho. Que sea hogareña, que tú entres y digas, ay, me siento cómoda. Es moderna, pero tampoco demasiado. En plan, como antigua, espera, voy a decir, como antigua, pero sin ser antigua. Es que no sé explicarlo, es como las típicas casas que están decoradas como antiguo, pero no huele a antiguo. No tiene, no te da las sensaciones adebo a una casa que se está cayendo, que tiene 300 años ya, no. ¿Qué más nos gusta? Nos gusta también que tengan mucha luz, ¿sabes? Nos gusta mucho lo que es que esté con muchos ventanales, no de rank y eso. Y yo creo que ya, que tenga lo básico, en plan, pues yo qué sé, pues una cama para dormir, no sé, esas cosas. Cama y eso. Y librería, librería. No me digáis más, tengo la casa perfecta, venid, venid. ¿Vale? Oh my God, ya tiene la casa perfecta. Yo creo que es la casa que la ha querido vender a todo el mundo. Y solo nos la puede vender a nosotros. Oh my God, Aquí tú estás, ¿cómo va a tener la casa perfecta? Ya instantáneo de rank, vamos a ver. Oye, pues vende dos de casa, mejor tiene como 100 casas, ¿sabes? Sí, las tiene metidas en la dombie cuando solo tiene, solo puede poner un, ¿sabes? Eso es una casa que he intentado, eso es una casa que he intentado colarle a todo el mundo, vamos, te lo digo yo. ¿tú crees? Yo lo digo, hombre no, hombre no. Veremos si cumple lo que estamos pidiendo nosotros, en plan, de los animalitos, de no sé qué. Uy, se ha parado. Ah, vale, vale, que se le ha olvidado donde estaba la casa, está mayor este hombre. Oye, lleva el mismo peinado que le hace los trajes a los increíbles. Oh my God, ¿ves esa casa? ¿Es esta casa de rank? Es una pedazo de mansión que alucinas, ¿eh? Esta es vuestra casa, es la casa indicada, la casa perfecta, ahora es vuestra, pero por un precio, claro. Un precio, es que nosotros, no tenemos nada. La queríamos gratis. Nada, ¿qué tenemos que pagar? Vamos a ver, a ver qué hay que pagar porque yo no quiero pagar, dejarme aquí los dineros que ni siquiera quiero la casa, que yo realmente lo hago por hacerle un favor al hombre que dice que está desesperado, ¿sabes? No sé, estoy nerviosa, estoy nerviosa. Lo que sea, cualquier cosa, algo que poder enseñarle a mi jefe, alguna mascota, no hace falta que sea legendaria, necesito vender algo, como sea. Ok, a saber en qué casa, ok, a saber en qué casa nos va a meter, eh, derrándole algo. Dale, dale un castor. ¿Un castor? Tío, ha dicho que lo que sea, que no hace falta que sea legendario. ¿Sabes qué? ¿Qué? Justo tenía el castor seleccionado, tío. Ah, mira tú. Esto es, eso es, ¿cómo sería? El destino. Una señal del mundo. Mira, se llama Alex, el castor. ¡Ya está! Mira, mira cómo le agarra el brazo, se ha puesto feliz este hombre, este hombre está feliz. Genial, muchas gracias muchachos, qué feliz estoy. Tomad las llaves, disfrutad de la casa. Bueno, es el momento, ¿no? Es el momento de entrar a la casa, estoy nerviosa. Vlog 2020, nos mudamos juntos. Ya, 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 otra vez, otra vez más. Bueno chicos, pues vamos para adentro, no sé qué nos vamos a encontrar, pero espero de verdad que cumpla nuestros requisitos, que tampoco eran muchos. Ok, vale, estamos entrando. Oh, oh, bueno. Sí. Oh, tiene para las mascotas. Ojo, esto es lo primero que le hemos dicho, que tenía que tener para animales, que nos gustan los animales. Mira, aquí tiene una entradita, en plan, lo típico para arreglarte, lo que sea, antes de salir. Mira, con la maletita, ahí, pues voy al trabajo, dejo la maleta, vengo a casa, la dejo. Oye, qué guay, un perchedito, me gusta el toque de los árboles de colorines, ¿verdad? ¡Una librería! He dicho, lo tiene que tener librería y mira. Chimenea de ranquetito, gusta la chimenea. Oye, oye, a ver si es que tiene la casa perfecta para nosotros, de verdad. ¿Será nuestra dream house? Estoy flipping, ¿eh? Estoy flipping. Oh, me encanta, un piano. Me gusta la música, tiene un coso, un tocador, ¿cómo se llama eso? Un toca, un toca... Un tocadiscos. Un tocadiscos, ¿sabes? Para poner música y todo. una, una gramola. Gramola, no, creo que es un cacharro cuadrado, que tiene como una cosa. ¿Sí? No tengo ni idea. Yo tampoco tengo ni idea, Lulitos. Un tocadiscos es que tiene un disco, ¿sabes? Y tiene como una puntita que toca el disco, o sea que suena la música. Es que realmente esto no sé cómo se llama, pero no creo que sea eso exactamente. Me encanta de ranquetito. Está muy chulo, está muy chulo. La cocina es un poco más simple, a lo mejor no es la cocina de mis sueños, las cosas como son, pero está chula, tiene para hacer pizza, para ti, y le faltan las rosquillas, las cosas como son. tiene manzana! Tampoco se lo hemos comentado al hombre, todo hay que decirlo. Me gusta muchísimo de ran. Tío, estoy flipando. Está guay, está guay. Y además, para hacer esta casa, dime. La perrita, tapado a mi luz. Tiene como una habitación aquí, súper chula, y esto lo vemos lo último. Mira, tiene el sofacito, aquí es donde ven la tele. Normalmente, en estas casas, siempre la tele está baja. ¿Qué está arriba? Pues me gusta aquí, está chulo, queda muy bien. A lo mejor la barrera esta, como que molesta mucho, ¿no? Como que te da un poco de choque al entrar. Un poco de opresión aquí. Pero está chulo. ¡Hala! Un baño simple, pero con dos bañeras de rank ojos. ¡Oh my God! Con muchas ventanas, porque hemos dicho que nos gustaba la iluminación, y está muy bien iluminado. ¡Madre mía! Y con libros, ¿eh? Y con libros. ¿Me te puedes sentar en la ballera? Eh. Eso es un poco... Estamos de espaldas, ¿vale? Pero bueno. Para aquella intimidad, chicos, de verdad. Para psicología esto, esa clara, esa que yo te pongo mis cosas. ¡Oh, el dormitorio! ¡Oh, qué bonito el dormitorio de rank! ¡Es lindísimo! ¡Canta! Me encanta este techo. Súper bonito. Y tiene una caseta para macotas, porque nos gustan los animales. ¡Ah, va a ser verdad que a lo mejor! ¡Hala, qué chulo! ¡Era un buen vendedor! Sí, sí. Vamos a ver la última habitación. A mí la casa me está encantando. Estoy filmando. A mí también es súper chula. Hemos comprado, y por un castor que nos ha salido súper bien. De rank, ¿qué es esto? De rank, de Halloween, ¿no? ¡No! De rank, hay muchísimos con ti. ¡Uy, De rank, hay gente muerta en esta casa que hemos comprado. ¡Jamor! ¡Uh! ¡Oh, my God! Me voy, me voy, me voy. Escúchame, voy a buscar a este hombre y le voy a decir que no quiero la casa, que la devuelvo. Vente, vente, vamos a devolver la casa. Yo no me quiero quedar esto, yo no me quiero quedar esto. Señor, ¿dónde está el señor? ¡Ah! Señor, señor, queremos devolver la casa. La queremos devolver, no nos gusta, no te da miedo, hay una cosa rara arriba, hay muertos, hay sangre. ¡Oh, no! ¿Pero por qué? Mi jefe se va a enfadar mucho conmigo, ¿no? Me quedaré sin trabajo. A ver, no te preocupes, porque te puedes quedar el castor, ¿sabes? Que se quede el castor. Verdad, y ya está. Pero la casa para ti, que está muy chunga. Luego la miras. verdad. Luego la miras, que hay cosas muy raras, de verdad, yo no me siento cómoda. Está bien, chicos, gracias por ayudarme a que no me despidan, como muestra de gratitud. Si algún día encuentro otra casa indicada, seréis los primeros en saberlo. No, muchas gracias, gracias, pero no, no me interesa, vámonos de rank. Yo no quiero comprar jamás en la vida, vuelvo a comprar una casa que no sé qué hay dentro, tío, de verdad, ¿tú te puedes creer que habían muertos arriba? Sí, había un tío muerto. Bueno, uno, había cuatro. Habían tres o cuatro, el cuchillo y sangre, o sea, hola, o sea, flipando, en fin, que le venga la casa a otro, que yo ya no compro ninguna más. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado un montón, que dejéis muchos, muchos, muchos likes, que me sigáis en mis redes sociales, que las tenéis por favor. Ponte ahora mismo como Twitter, Instagram, TikTok y Twitch, donde hago directo todos los días, que pesado este señor, es Jeremy, ¿os acordáis de Jeremy el acosador? Is this, is this. Y nada, chicos, que nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, y chau, chau. Adiós. Mujer. 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 ¡Suscríbete!